buenas amigos bueno hoy estamos aquí a ver si soy capaz de coger bien a estos pichones o medio pichones no sé hoy vamos a hablar de la carátula vale estos dos son hermanos uno es hembra y otro es macho esta es la hembra que tiene la carátula más pequeña y este es el macho que tiene la carátula más hambre más grande vale son hermanos o sea tenerlo en cuenta a ver la carátula es algo que nos indica muchas cosas vale estos son híbridos estos son que su padre es el bravio uno de ellos y su madre era la buchona vale el macho tiene la carátula más grande que la hembra ya la veis no que es más grande son hermanos esto que significa esto significa que en igual de condiciones el macho suele tener la carátula más más grande vale pero aquí hay otra que hay siempre hay variante vale cuando digo variante me refiero a que ya lo he dicho en otros vídeos vale que estos no son adultos de todos por lo tanto no tienen la carátula blanca a tope vale pero bueno que quería comentar o sabe ya había comentado en algunos otros vídeos siempre comentado cuando se ha presentado la ocasión y es que cuando mezclamos 22 subespecies como en este caso que son una bravía con un buchón en este caso ha sido una buchona un bravío con una buchona siempre lo he comentado que cuando se hacen mezclas de dos subespecies en este caso buchonas y bravío pues los machos los pichones que salen macho como éste pues suelen tener tendencia a salir con más aspecto de de del padre de la madre de su abuelo por parte de madre ya que él es macho más entonces sale con la carátula más grande de lo normal vale en cambio si es hembra pues sale pared con más en más tanto por ciento de vamos que se parecen más a su abuela por parte de padre lo contrario que los machos y cabo como en este caso su abuela es bravia pues sale con las narices más pequeñas de cualquier forma si fueran los dos buchones o los dos sus padres quiero decir si fueran los dos buchones los dos bravío pues naturalmente siempre el macho saldría con las narices más grandes que la hembra vale esto es así a ver esto no se da cuando hacemos mezclas vale cuando tenemos mezclas entre entre pues entre subespecies por decirlo de alguna forma quiero decir tenemos un buchón granadino y mezclamos con una buchona de no sé qué pues dependerá de los de las carátulas de uno y de otro y de los abuelos de cómo salga vale lo que quiero decir es que influye aunque el macho normalmente sale con la carátula más grande pues se influye también otras cosillas vale eso por una parte vale pongo una pausa bueno ahora vamos a hablar de del color vale el color de la carátula cuanto más blanca la tenga pues nos indica que la paloma está más con más más sana bueno más sana y más energía vale porque también puede estar sana y tener la carátula no tenerla tan blanca y me refiero pues cuando se está haciendo la muda que anda más escasa de minerales o de de historias y cosas de esa vale y luego también tenemos que tener en cuenta pues que hay colores en la pluma en la pluma hay colores pues que quiero decir si esta paloma tuviera en vez de azul tuviera blanco con roales amarillo medio grises pues igual el blanco no se vería tan blanco pero pero vamos que es una es una es una sensación nuestra que no se ve tan blanco pero si la paloma está sana se le tiene que blanco vale lo que quiero decir es que la carátula también nos indica eso vale el estado de la salud de la paloma vale pongo la pausa y os indico pues bueno que hay excepciones claro venga bueno aquí tenemos al pichón cejo este ya veis que el pichón no tiene la carátula blanca ni mucho menos porque porque cuando son jóvenes cuando son jóvenes pues no tiene el color ese blanco vale he puesto esto demasiado cerca y y aparte como tengo que estar casi detrás del teléfono pero bueno lo que me refiero es que que cuando el pichón es joven no lo tiene blanco pero eso no quiere decir que esté enfermo vale estamos hablando de palomas adulta en teoría debería tener la carátula blanca vale pero si la tiene pues esto pues es es simplemente que joven vale tiene ya veis que las plumas no tiene color estructura porque es un pichón y ya está vale cuando tenemos una paloma enferma pues va a tener chispa más o menos la carátula en vez de blanca la va a tener como como rosita como si como cuando se están criando pichones algunos que están criando pichones y se mete mucho en el agua y se le queda él el pico así en los blancos se le queda un poco traslucido pues igual vale pero vamos que en la carátula nos indica él el estado de la paloma si está sano no está sano si es joven no es joven vamos que podemos sacar información del órgano ese vale y luego si el tamaño si son hermanos pues el macho tiene que tener la carátula más grande que la hembra al no ser que que también pues puede estar influenciado por eso porque sean híbridos entre dos especies y caos teniendo en cuenta de que un por ejemplo si tenemos dos híbridos pero dos machos de dos especies de bravío con con buchona con una buchona nuestra que tiene bien de narices o sea de carátula pues el macho el macho que su madre sea la buchona pues tendrán más carátula que el otro macho porque el otro macho aunque sea híbrido de buchona y bravío pero en este caso su madre sea la bravía en vez del padre como él es macho hereda más de su abuelo por parte de la madre vale es es algo pues bueno cuando esto cuando tenemos una paloma buena una buchona o un macho bueno que nos gusta su aspecto pues cabo coge un hijo suyo pues como que no se parece tanto por eso porque sale más bien a la familia de la madre en cambio de su hermana o de su de su hija de su hija si saldrían parecidos a él vale y es así es así como se hace pero bueno la carátula es eso la carátula nos indica la edad del pichón si está enfermo si no está enfermo si es macho si es hembra y todo eso esas cosillas pues que bueno no sé haber intentado grabar el vídeo en el paloma con las palomas sueltas pero pero es más complicado porque como no se están quietas y se están moviendo solo se están quietos los pichones los demás nada venga hasta luego que sean de largo agudo